Y acá estamos, bienvenidos a la pantalla del 3, como cada sábado salimos de casa esta vez para llevarte todas las tendencias, para contarte todo lo que se viene esta temporada primavera-verano. Como no podía ser de otra manera, nos reciben aquí en Metropolitano, Estilo Rosario 2014, Ruta de la Moda. Creo yo una de las pasarelas más esperadas por todos y sobre todo por las mujeres, que nos gusta ver qué es lo que se viene y ver de qué manera vamos a andar durante toda la próxima temporada. Gracias, Alto Rosario, por recibirnos aquí y gracias al 3, porque estamos haciendo un esfuerzo importante, como siempre, para salir desde casa. Equipo completo, están todos, no los nombro, pero están todos. Están todos trabajando, están ajustando cada detalle para que esta noche sea especial. Para nosotros aquí, pero para vos que vas a tener la fila 1 en la pasarela de Estilo Rosario. Hoy tenemos un programa con mucha tendencia. Las mejores marcas se muestran en Estilo Rosario, la pasarela más esperada por ellas para recibir la nueva temporada. Todo lo que se viene y lo que no te puede faltar si pensás en renovarte. El equipo top se mudó a Alto Rosario y desde aquí te proponemos un programa diferente. Además, Marcova, la marca elegida por Araceli González en Guapas. Descubrimos algunos tips a la hora de pensar el outfit ideal, de acuerdo a cada tipo de mujer. Abrió sus puertas a Merian Puerto Rosario, una opción hotelera de calidad y exclusiva en esa ciudad turística por excelencia. Y recorremos la muestra que recorre parte del trabajo de Grela en Fundación Osde. ¡Bienvenidos a Top TV! Estamos preparados para conocer todas las tendencias y para conocer todas las marcas que se presentan en sociedad oficialmente a partir de este momento. Ahora vamos a hablar del grupo Europtica. Vos sabés que si vas a renovar los lentes de sol, ese es el lugar indicado para hacerlo. Y además, ya pensando mamá, porque con el regalo que vos hagas de Europtica, Europtica también piensa en nosotras y tiene una sorpresa para cada mamá. Europtica sabe lo que cada mujer necesita. Este día de la madre, a la mejor protección visual y a los mejores diseños, le agregamos un plus. Comprá tu regalo en Europtica y llévale una espuma de baño para que además disfrute de un momento único de relajación. Aprovecha los beneficios con tarjetas y pago en efectivo. Europtica. Estamos donde tenemos que estar. Ante los ojos de la gente. Y aquí ya está todo listo. La gente está aguardando para ingresar al salón y empezar a disfrutar de todas las tendencias. Y nosotros, ansiosos por llevártelas a vos a casa. Es un programa para disfrutar sentados, así relajados y empezar a pispiar un poquito qué es lo que se viene y ver de qué manera empezamos a renovarnos. No estoy sola, está todo el equipo del 3 aquí. Y por supuesto también está trabajando esta noche Agustina con nosotros. Hola Agus, ¿cómo estás? Te estamos viendo ya. ¿Cómo estás? Hola Gí, así es. Estamos viviendo dos días a pura moda y con muchísimas celebrities. En un ratito nada más tenemos una sorpresita para todos ustedes. Quédense ahí. Ya están, ellas llegaron. Me dijeron que hay muchas que llegaron y que seguramente vamos a tener la posibilidad de tenerlas hoy en la noche de Tosteve, ¿no? Sí, ya están por acá. Ya están preparadas para hablar con nosotras. Y las marcas preparadas también. ¿Cómo se vive el backstage? Porque sé que te metiste un poquito. Hay nervios, están relajadas. ¿Cómo están las chicas? Llegan bastante tiempo temprano, ¿no? Llegan mucho tiempo temprano. Están muy nerviosas. Mucho spray, mucho zapato volando, pero ya están preparadísimas. Bueno, enseguida entonces nos quedamos con vos trabajando desde otro sector, desde aquí de Metropolitano, para compartir todo lo que se viene. Gracias, Agus. Gracias, Jim. Enseguida volvemos con Agus, pero ahora empezamos a repasar algunos de los eventos de esta semana. Y quiero invitarte a conocer un nuevo hotel que ha inaugurado y ha abierto sus puertas formalmente esta semana. Estamos hablando de la cadena Amerian Hoteles, que llegó a la ciudad de Rosario en el centro de nuestra ciudad. Realmente un espacio para visitar, no solamente para los que vienen a nuestra ciudad, sino también, si sos rosarino, querés tomarte un fin de semana, querés aprovechar e ir a cenar algo rico, por ejemplo, hacer gimnasia. Tiene muchas opciones para que vos puedas tener en cuenta. Nosotros te lo presentamos de esta manera. Es un producto que, de acuerdo a nuestro plan de negocios, está cumpliendo las expectativas de tener nuestras dos marcas, Amerian y Meri, en cada ciudad importante de Argentina. La cadena es una cadena nacional y es la más importante del país. Tiene 28 hoteles en todo el país. Y bueno, está en pleno crecimiento. Tiene una impronta mucho más contemporánea que la mayoría de los hoteles. Es un hotel arquitectónicamente muy despojado y con comodidades interesantes. Las habitaciones están equipadas con absolutamente todo lo que un pasajero hoy necesita. El hotel tiene 53 habitaciones, de las cuales 4 son suites. Tenemos habitación para discapacitado, tenemos una piscina en el último piso, gimnasio, sauna, un restaurante que se llama Brisa. Tiene las características de cualquier hotel 4 estrellas. Muy buena ubicación. Tiene pileta, tiene suites de tamaños muy importantes. Es una perlita en la ciudad. Creemos que está a un paso de todo lo que alguien que viene a Rosario busca. Es muy cómodo, muy confortable. Tiene unos lugares amplios. La verdad que es muy lindo. Sí, un hotel de alta gama y para la ciudad de Rosario creo que va a ser algo diferente. Apuesta a estar en uno de los primeros acá en Rosario. Buenísimo para venir con amigas, para pasar una tarde ahora que se viene el veranito, en la pile. Tiene una linda pileta, muy lindo. En el centro de la ciudad, cómodo. Para ponerse en forma para el verano, para tener un rico desayuno, un buen almuerzo, una cena, una reunión con amigos, con amigas. La verdad que este hotel ofrece muchos servicios. Muy recomendable. ¿Para qué ocasión lo elegirías? Para aniversario. Venimos con él, lo traemos acá, vamos a la pile. La tenés que invitar. Totalmente, sí. Estás invitada. Es un lugar acogedor y a la vez muy moderno y muy minimalista. ¿Cuántas estrellas le ponemos? Cinco. Tiene cuatro, pero es cinco. Aparte el restaurante está muy lindo, con la vista ahí a la calle. Muy lindo. Muy lindo todo. ¿Venimos con las chicas? Sí, sí, seguro. ¿Por qué hay que elegirlo? Y por calidad, por la ubicación, por el tipo de habitaciones, todo muy bien puesto. Está en una ubicación espectacular, cerca de todo. Parece una muy buena inversión y una buena posibilidad en Rosario. Verano venimos, nos ponemos la bikini. Por supuesto, por supuesto. Y después algún fin de semana en alguna de esas habitaciones con hidromasaje. Está bueno. Bueno, un lindo lugar para conocer, para ir a visitar. Y bueno, si sos de la ciudad, por supuesto, para tenerlo en cuenta. Un saludo enorme a Augusto Saraco, que por supuesto nos convocó para estar ahí. Y a Augusto Saraco, que está a full trabajando con la Gala Solidaria. Seguramente a esta hora entra en cuenta regresiva. En un ratito nos vamos a ver allí en City Center, porque se viene la gran Gala Solidaria de la ciudad de Rosario. Y por supuesto, ahí vamos a estar también nosotras con la vida. Vamos a hablar de viajar ahora. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el destino? ¿Ya pensaste en las próximas vacaciones? ¿Te vas al norte? ¿Elegís? Bueno, no sé. ¿Cuál es el destino que vos elijas? Ya sabés que lo vas a encontrar en Nigro Notaro Viajes. Te metés en el Face de ellos y te vas a enterar de todas las promociones que tienen para esta temporada. Nigro Notaro Viajes. Juntos en tu destino. Córdoba 1452. Palacio Minetti. Rosario. www.nigronotaroviajes.com.ar Mucho preparativo. Llegamos con la cámara top al backstage y te vamos a mostrar todo lo que pasa. Vení. Las chicas están cambiando. Ricky. ¿Todo bien, Ricky? ¿Todo bien? Y al lado de esta chica, ¿cómo no va a estar bien? Sí, obvio. Estoy esperando que el desfile no empiece y que sigan así durante mucho tiempo. Si me quedo con eso. Sí. Bueno, agregos. Bueno, seguimos por acá. Las chicas se están maquillando. Por allá ya están haciendo las filas. Ya van a subirse a la pasarela. Los últimos retoques. Siguen las chicas. Matilda las reta. Estamos con la responsable de que las chicas estén divinas. Bienvenida, Matilda Estilo Rosario. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo viste a las chicas este año? Muy bien. Las vi muy bien. Igual hicimos algunas clases para que aprendieran a caminar, para, digamos, entrenarlas más para el evento porque es un evento un poquito más difícil. También convocamos a algunas chicas de Buenos Aires. Hay algunas celebridades que también vinieron. Y bueno, y con todo mi equipo acá trabajando. Muy, muy contentas, felices de hacer este desfile. ¿Cuál es el ítem clave que no nos puede faltar en el guardarropas? Bueno, no me canso de decir a todas que hay que usar zapatillas. Parece que se viene la comodidad a pleno, así que es un placer. Porque, nada, estamos acostumbradas a las plataformas para, viste, esos sacos enormes. Así que está bueno volver un poco a la zapatilla y estar cómoda. Hay pequeños cambios en cada cambio de temporada, pero no son tan notorios como antes. Esto ya es un clásico, digamos, ¿no? Vamos a ver cabellos peinados con ondas naturales, cada uno de los peinados de las marcas. La verdad que la mujer hoy por hoy no le dedica tanto tiempo al tema del peinado, pero es una cuestión también de actitud a la hora de producirse. Contame un poquito qué andan haciendo con esa camarita. Bueno, acá estoy con cuatro ojos, uno que hace mucho, que es esta, que filma, bueno, los Google Glass están presentados en Rosario, registrando todo lo que pasa desde mi mirada, desde cómo veo yo la moda. Y sobre todo cómo veo como una intrusa, una observadora participante en esta noche, que vamos a ver toda la pasarela de estilo Rosario. Bueno, bienvenida, Lucha, a la pasarela. Sí, bueno, igual voy a estar sentada al costado, tranquila, pero bien, disfrutando de toda la moda, que me hace algo que me encanta. Dejamos un poquito el palo de hockey de lado y ahora nos venimos a relajar. Sí, sí, siempre me ha gustado, de hecho he incursionado en la moda mucho tiempo. Y bueno, hoy a disfrutar del evento, que pasan unas marcas muy prestigiosas. Y yo vestida por María y a acompañar a María. ¿Por dónde empieza Lucha y Mar? Yo empiezo por todo, porque soy fanática. Es más, de hecho, no quiero que vayan a mi guardarropa, porque tengo de todo. A jugársela. A jugársela un poquito más. Roberto, ¿todo bien? Todo bien, barba. A punto ya de salir, bueno, el nerviosismo de todos, para que esto comience y comience bien. Ya arranca. Ya, ya, ya. Bueno, por acá los muchachos. Los muchachos preparados para la pasarela. Esto fue todo. Ahora se viene lo que viene arriba de la pasarela. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!